Un saludo chicos, buenos días Espero se encuentren todos bien como siempre Ya aquí pues, observando en la mañana de hoy Pues lo que desembuchamos ayer Están todos bien Todos en movimiento Ahora mismo no se están moviendo Pero si, este, hace un momentito estaban Brincando Se ven bastante saludables Vamos a ver si los podemos enfocar bien Todos tranquilitos Eso es lo primero que hice Levantarme y verificar que todo estuviera bien Ya pronto echarle comida a estos Darles su desayuno Estoy quitándole Como ven yo tapo los acuarios En las noches para que estén todos tranquilos Y como está Pues como ven ahí hay una ventana En el apartamento y hay otra acá Aunque las cortinas siempre están oscuras Están dando quiz pitch Para que así no me le de sol al acuario Porque ya ustedes saben los problemas que uno se busca Cuando le da sol directo al acuario Nada, esta va Como les iba a decir, va a ser el video semanal sobre La evolución de los pececitos Así no tirapia ahora Sí, pero nada, vamos a seguir viéndolo Aquí pues vamos a Un acuario pequeño Vamos a ver si se quedan quietecitos Bueno, con calma Aquí están las yellow riffs Tienen mucho enfoque Tienen su comida Estaban comiendo ahora mismo Pero como caminé pues todos Se fueron a las millas Como ven pues Ahí lo que tienen es comida Esparadín Aunque siempre se las, como les digo Siempre se las estoy variando Vamos a ver Ahí estamos Escogiendo un poquito más de confianza Verificar los otros Entonces yo desde temprano Pues Regando con Dando de comer Y Atendiendo a los peces Es viernes No quiero tener la tarde Ni todo el día Para bregar con ellos Los nenes juegan pelota hoy Así que Hay que ir a verlos Aquí los Los otros babies Charo Riff También pues con Con paradigma Como ven están comiendo Tranquilos Hay que estar triturándole Simplemente alguna Lo aprieto un poquito Pero Yo los hago mejor Que Que ellos mismos busquen Yo no les busco forma Ni comodidades Que ellos se defiendan Para que así aprendan Así que Como ven Están contentos A ver si lo podemos acercar más Están todos bien Si esta Que lleva un tiempito Que Que tiene Que está a punto De poner Miren como tiene Ese Esa barriguita A punto de explotar Pero parece Como decimos en mi país Que va para burra Pero esperemos que en estos días Pues se embuche Otra vez Este El chizumulo Es encargado Pues De ensuciar un poco Del acuario Como ven Esto tiene 25 libras De 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 esta arena negra Y está persiguiendo Bastante la hembra He visto pues Cosita Extraña De estos no mandé a buscar En la lista de ahora De los guay No sé si se los comenté Porque tenía Otras prioridades Aunque podía comprarlo Pero no Decidí Por ahora no Manda a buscar Otros peces Vamos a darle Una oportunidad A él Con la hembra Si no pues Entonces La próxima compra Pues Mandaré a buscar Pues entonces Otras hembras Y otro macho A ver que pasa Pero vamos a darle La oportunidad No tiene el agua Como a mi me gusta A mi me gusta Vamos a ver si Ustedes pueden apreciarlo La van a ver bien clarita Pero Para mi gusto Pues todavía no está Porque se pasa Eh Sacando arena Y tirándola hacia acá Eso es de hecho Pues que Quiere reproducirse Eso no es mucho misterio Y nada Tengo que Destapar aquella hora Allá está El Caguanga Para entonces Darle ya La alarma De los Medicamentos Ya prendió Si no Abro eso En los próximos 15 minutos Va a empezar A sonar mi teléfono Así que Nada Que tengan un excelente Fin de semana Feliz viernes Para todos Páselan bien Eh Los que vayan pues A ingerirla en el col Pues Hágalo Moderadamente Para todo Y tiempo Y como siempre les digo Pues Cuiden a sus peces Y disfruten Disfruten Sus peces Disfruten Su familia Disculpen Y disfruten El fin de semana Así que nada Chicos Vamos a ver Si podemos Hacer una toma Fin año Aquí Bueno Se llevaron Con esto Terminamos Para seguir Bregando Para seguir Bregando Con los demás Acuarios Y nada Un saludo Y hasta la próxima Chao Quintage Presented By the Green Let's play Bregando Gracias.